A recorrer los tres departamentos del norte, el departamento Vera, 9 de julio y General Obligado, para conocer de cerca, para mostrar, para contar, para escribir, justamente lo que está pasando. Y contarlo de santafesinos para santafesinos, porque es cierto, no solo la problemática es de Santa Fe, sino que a nivel nacional vemos los ríos secos en otras provincias y demás. Y bueno, se hacen estimaciones en torno a lo que pueden llegar a ser las pérdidas. Está el equipo de Aire, nosotros ya nos vamos para el norte, estamos en la zona de Fortinolmos. La voy a saludar a Romy Elizalde. Hola Romy, bienvenida, ¿cómo te va? Facu, Juli, estamos acá en la mesa. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Y déjame arrancar con... Podríamos decir que Aire da suerte, estamos en Fortinolmos, en donde hace unos minutos se largó un importante chaparón y continúa lloviendo. ¡Bravo, Romy! ¡Bravo, Romy! ¡Bravo, Romy! ¡Qué grande, Romy! Ahí estamos viendo las imágenes. Es verdad, llueve copiosamente y ya se ven algunos charcos de agua, lo cual es una grandiosa noticia, Romy, ¿no? Para los productores es fundamental en este momento que están atravesando, como venimos retratando desde hoy a la mañana, contarles que estamos en Fortinolmos, en la casa de Julio, un pequeño productor que desde hace décadas, porque su familia ha tenido campos desde siempre, la está peleando para poder sostener lo que le queda hoy y poder atravesar la situación de la mejor manera. Ahora lo vamos a saludar a Julio, que nos recibió en su casa. No pudimos ir hasta el campo por una cuestión de tiempo, pero nos ha recibido en su casa. Julio, desde ya, muchas gracias por tu simpatía, por todos los detalles que has tenido con nosotros. Si podés contar a la gente de Santa Fe cómo la está pasando hoy el productor, el pequeño productor de Fortinolmos, te lo vamos a agradecer. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por venirse de Tandejo a atender y a conocer nuestra realidad. La verdad que a nosotros nos sirve un montón porque es bueno que se sepa que el norte de la provincia de Santa Fe está pasando por un momento crítico donde una sequía de tres años prácticamente se ha llevado, o sea, que hubo lluvias, pero lluvias con muy poco caudal. No alcanza a las cubridas de la ciudad. Esto está llevando prácticamente a poner en riesgo la actividad productiva de la zona, porque se está muriendo mucha cantidad de haciendas, ya han registrado alrededor de 3.000 animales muertos, con un invierno que se va a aproximar si no siguen las lluvias y nos va a agarrar otra vez impacto con la hacienda en un estado regular y crítico y vamos a tener la mortalidad más grande. O sea, que lo poco que queda posiblemente, si no se acomoda un poco esta situación, yo creo que en invierno no va a dar el nocturno. Y bueno, es una, como le he explicado a ustedes, nuestra actividad ganadera es que si bien los pequeños productores, los medianos productores, producimos en pocas cantidades, pero producimos al fin. Hagamos impuestos y tratamos de estar al día, pero bueno, hace ya la medida del año pasado, ya hemos arrancado con la falta de agua y la falta de pasturas. Se va cortando el ciclo del pastoreo, ya no hemos, pasamos un segundo verano sin lluvia, estamos dejando sin pasto, y también se va cortando el ciclo evolutivo de la hacienda, de la producción, ya que ya no tenemos terneros, ya no tenemos vaca en estado de producir. A un plazo no muy lejano, a colapsar nuestro rodeo, y más con los costos económicos que tienen los sustentos diarios que necesitamos conseguir, por ejemplo, que son repuestos para los vehículos, que se ronden llevando agua todos los días, conseguir ruedas, cisternas, combustibles. La verdad que son costos muy altos para nosotros, que nos hicimos poco. Bueno, eso también nos va empujando un poco a esta situación extrema. Chicos, yo no sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta en el estudio, está el micrófono abierto. Bien, saludarlo, agradecerle por recibir ahí al equipo de Aire. Julio, buenas tardes, José, es mi nombre. ¿Hacía cuánto que no subía antes de lo que está pasando ahora, que son las precipitaciones? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Te acordás? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, mire, nosotros tuvimos la última lluvia los primeros días de diciembre, que tuvimos suerte y nos cayó un zaparrón de 70 milímetros. Nos dio respiro por unos 10 días, más o menos. Pero bueno, ya pasada la fiesta, tuvimos que arrancar otra vez con el tema de llevar el agua a los animales, por una cuestión simple, que los campos se han quedado totalmente sin agua, y sobre todo los campos que estamos acá, más cerca de los bajos meridionales, que tenemos agua con alta salinidad. Entonces, no nos sirve la poca agua que hay en las vertientes, no nos sirve. Tenemos que venir a buscar agua del pueblo, a la zona de Fortinolmo. Eso es lo que ocasiona un gasto. Bueno, hoy llegaron los colegas por acá, los colegas tuyos, y estamos acá, y bueno, cayó un chaparróncito para aliviar el calor. Nada nos va a salvar para que no sea la lluvia. Nosotros estamos esperando lluvias, que sean ahora, que se den lo que queda de enero, febrero, porque ya tenemos una entrada muy próxima a un verano, el pasto no se va a volver a reentalecer, y como yo le explicaba, los animales no están en condiciones sanitarias como para atravesar una crisis más y poder sobrevivir en invierno, que seguramente va a ser bravo. Julio, y ahora, ¿cuánto, por ejemplo, en lo inmediato, cuántos milímetros necesitarían como para otra vez, aunque sea un respiro? Ahora está lluvia, la de hoy, la de mañana. ¿Qué esperamos? Bueno, nosotros, por ejemplo, para poder decir, bueno, paramos motores, enfriamos un poco, acomodamos un poco la cosa, necesitamos como mínimo una lluvia de 80 a 100 milímetros, que eso es un paliativo. Nosotros lo que estábamos es acostumbrados a recibir en la cuña boscosa lluvias anuales de mil milímetros, más o menos, por año. Claro. Y el año pasado tuvimos, creo que, no sé si llegamos a los 400 milímetros. Claro. El año antepasado, creo que anduvimos en 600, y así sucesivamente, son tres años donde no estamos teniendo las lluvias graduales que realmente necesita la zona. Ahora, Julio, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Buenas tardes. Así es muy difícil también, si no acompaña la naturaleza, o por lo menos el régimen de lluvia nos acomoda, es muy difícil de salir de la emergencia agropecuaria, ¿no? Porque, en definitiva, para el productor, más allá de las variables, hay una que no maneja, que es esta. Claro. Buenas tardes, Facundo. Un gusto. Mirá, en realidad, nosotros no echamos la culpa a nadie, son cosas del clima. Toda la vida estuvimos acostumbrados a paliar secas, algunas inundaciones también, pero nunca fueron secas tan largas como ahora. Es como que el clima también está cambiando. Y, bueno, el recalentamiento global se siente, la verdad que nosotros tenemos temperaturas muy altas con decirte que los animales vacunos ya a las nueve de la mañana dejan de comer y se van y se buscan alguna sombra de un árbol y ya no comen durante el día. Toman agua y van a la sombra. Eso también implica un riesgo para los animales porque no están comiendo lo que deberían comer. ¿Entendés? O sea que es un fenómeno que nosotros lo tenemos que vamos a luchar hasta la última consecuencia, pero contra el clima es imposible luchar. Porque nos va dejando sin herramientas, sin fuerza y ganas todavía tenemos. Pero son sequías muy largas, muy extremas. Julio, Julián los saluda. Gran abrazo a la distancia. En su caso, en su campo, ¿qué estamos hablando en cuanto a pérdida de animales? También cuestión económica, con respecto a su experiencia y la sequía. Bueno, nosotros lo que vamos ya del año pasado y este, más o menos andamos en el 30% de pérdida de animales que se han muerto. También le sigue el otro factor de que es la baja producción. O sea que lo que queda no está produciendo. O sea, de 10 vacas, para que usted tenga idea, vamos a llegar a tener 5 terneros. Porque las vacas, madre, el vientre no está en condiciones sanitarias para eso. Y después vienen los gastos diarios que tenemos. Nosotros como pequeño productor, yo tengo, para llevar agua, para lograr que mi rodeo no se muera, yo tengo por día, más o menos, sin romper ninguna herramienta, son 5.000 pesos de combustible por día. Súmelo usted a la semana, al mes, y bueno, es un gasto importante. Entonces, lo que nos está golpeando duro por ese lado, por el lado económico, también por la disminución de los rodeos y por la baja producción que vamos a tener, que se va a ver reflejado, obviamente, en el año que viene. Sí, ahora esa baja producción, en definitiva, en economía, cuando falta oferta, termina ajustando por precio, ¿no? También... Claro, exactamente, totalmente. O sea, cuando viene mal, la hacienda baja su rendimiento y cuando hay una oferta, la oferta es muy ilimitada. Hay gente que te paga precios y muy irrisorios por ahí, porque directamente no la quieren a la hacienda en el estado de la mitad de los que están. Porque después hay que llevarlo de acá, lograrlo que sobreviva y embordarlo para que pueda ser productivo. Entonces, por ahí nuestra hacienda, cuando está en mal estado, pierde competencia en el mercado. Eso también... Y ahí se producen las malas ventas que decimos nosotros cuando vendemos a precios que después no nos alcanzan para nada. Tal cual. Julio, ¿cuánto están de Florencia ustedes? Más o menos. ¿De Florencia? Bueno, de Florencia estamos en... Tenemos que... Conquista. Sí. Tenemos 80 kilómetros acá de Fortinolmo. Sí. Y después otro tramo importante, unos 80 más para llegar a Florencia, un poquito más. O sea, que con el chaco estamos retiraditos. Claro, 200 kilómetros, redondeando. Sí, aproximadamente. Sí, sí. Por ahí. Bueno, porque vos sabés que nos están llegando imágenes en este momento de que en Florencia hay una tormenta de magnitudes, ¿sí? Hay caída de granizo también en la zona de Florencia y un temporal importante. Y lo quiero sumar, Julio, a nuestro experto en clima a esta charla, Romy, si me permitís también, a Pablo Lucero, que es nuestro experto en clima, porque sé que también él tiene novedades. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer una triangulación. Nosotros estamos en el medio. Y Julio y el equipo de aire, Pablo, están en Fortinolmos. En términos generales, son un poco más de 300 kilómetros de donde estamos nosotros, de la capital de la provincia. ¿Qué novedades, Pablo, hay para la zona norte de la provincia? ¿Sé que hay algún alerta emitido? Sí, sí. Emitimos porque había una generalización de las tormentas en el norte provincial. Se podría decir, digamos, de Vera hacia el norte, si marcamos como límite lo que es la Ruta Nacional 98, por ejemplo. Bueno, de ahí hacia el norte hay una generalización de las tormentas. Y como bien decís, la zona de Florencia tiene mucha actividad eléctrica. También lo que es la zona de las Toscas tiene también mucha actividad eléctrica. Es más, hay una estación meteorológica y hay un chaparrón importante de 60 milímetros hora en este momento. Hay otras tormentas al norte de los Tábanos. También en la zona de Garabato. Esas son como pequeñas celdas de tormenta que están distribuidas en la zona norte de la provincia. Y bueno, hay muchísima más actividad eléctrica ya en territorio chaqueño. Pero esta situación se espera que continúe en la tarde. Y bueno, justamente enviamos un aviso porque esta concentración de actividad eléctrica marca la posibilidad de caída de granizo. Bueno, ustedes me lo están confirmando al mencionar mensajes de la gente que confirman algo de granizo en esta zona. De hecho, Pablo, estamos compartiendo en este momento las imágenes del material que nos llegó, la caída de granizo, fuerte temporal, insistimos en Florencia, y nos suma otro oyente la zona de Tacuarendí. Julio, Tacuarendí, ¿a cuánto estamos? Lleve torrencial ahí. Bueno, en Tacuarendí estamos desde unos 150 kilómetros más o menos. Un poquito menos. Desde Pontinolmo. Ajá. Sí, sí. Yo para que usted se ubique más o menos, nosotros estamos al norte de Vera, a 66 kilómetros de la ciudad de Vera. Claro. Donde estamos ahora. Estamos ahora con una pequeña lluvia más o menos de 5 milímetros y un viento fresco del norte que llegó recién, así que trajo alivio al calor. Bueno, nosotros, viste, Julio Cacali, estamos tratando de poner mucha onda, empatía con todo el norte querido provincial que necesita el agua y por eso queríamos que Pablo también te lleve esa buena noticia. Pablo, el temporal que está en el norte ahora, Florencia y demás, ¿sigue para el norte o la idea es que se meta más al centro de la provincia? ¿Cómo es? No, esto está circulando bien horizontal en el mapa, prácticamente de oeste a este. Así que no, lo que está en el norte no va a afectar más al sur tampoco. Por el momento, la circulación, ya les digo, es bien de izquierda a derecha si miramos el mapa, así que ya en la zona del Fortín Olmos la actividad eléctrica se va desplazando hacia el este, está, por ejemplo, en la zona del Rabarco, ahí sí, ahí hay bastante actividad eléctrica, Pozo de los Indios también, nos marca el detector de rayos de largo alcance que ahí hay bastante actividad eléctrica y Fortín Olmos de a poquito va quedando sin actividad eléctrica, se va desplazando hacia el este. Pablo, te agradezco, te pido que me esperes ahí en línea dos minutos que cierro con Julio y con Romy, por favor, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Julio, Romy, el cierre allí del móvil es tuyo. Bueno chicos, nos despedimos en esta oportunidad con un poco de lluvia desde Fortín Olmos y en la brevedad nos vamos a estar yendo para el lado de Tostado que creo, por lo que me han dicho los corresponsales desde allá, que se están dando precipitaciones alternadas en la zona también, así que le pedimos a Pablo si nos puede guiar más tarde el pronóstico para Tostado y vamos a estar mañana ya. Dale, ahora se lo vamos a preguntar en un ratito, agradecele a Julio y bueno, la idea era que también se enterara de primera mano cómo está el tiempo en la región, en la zona norte y transmitirle un poco de buena energía, energía positiva, así que en un ratito cuando vos dispongas, Romy, volvemos a tomar contacto. Dale, hasta luego chicos, muy buenas tardes. Romy Elizalde junto con Michael Torcat, está Sofi también de redes sociales para la cobertura de Aire de Santa Fe y Aire Digital en los tres departamentos del norte muy pero muy afectados por la sequía. Separo, lo cerramos y seguimos conversando con Pablo Lucero. Si está ocurriendo estamos ahí y lo estás escuchando en Aire de Santa Fe. La mateada de la siesta. Dale, toma aire. Los datos del tiempo y el pronóstico más confiable en la provincia. Con Pablo Lucero y en la radio del tiempo.